En el presente trabajo analizaremos dos organizaciones, la Adidas y la Liga Vallecaucana de Atletismo. La primera, una organización líder en venta de zapatos y ropa deportiva que a lo largo del tiempo se ha constituido en una de las empresas más famosas a nivel mundial, teniendo como sede principal Alemania. La Liga Vallecaucana de Atletismo, como su nombre lo indica, es la líder en el atletismo del Valle del Cauca. Adidas es una compañía multinacional alemana fundada en 1949, dedicada a la fabricación de equipamiento deportivo y productos de moda. Tiene más de 60.000 empleados y tiene filiales como Reboot, TaylorMade y Rocket Power. Por sus ingresos de más de 14.534 millones de dólares, se constituye en la segunda mejor marca en el tema deportivo. La Liga Vallecaucana de Atletismo es una entidad sin ánimo de lucro que patrocina el atletismo a nivel departamental en el Valle del Cauca. También dentro de su estructura tiene escuelas de formación con sede en la ciudad de Cali. Adidas será la empresa que utilizaremos como modelo deportivo en este trabajo. Y la Liga Vallecaucana de Atletismo será la organización deportiva al cual intentaremos interrelacionar el éxito que ha tenido esta famosa empresa. Problema Adidas buscaba cómo posicionar una marca que no era conocida en el ámbito local, nacional e internacional. La Liga de Atletismo del Valle del Cauca es el máximo órgano en los 42 municipios de esta región. Y está posicionada en los primeros lugares a nivel nacional en lo que respeta a resultados logrados con atletas de diferentes municipios. Tiene una escuela de formación en Santiago de Cali aproximadamente de 180 deportistas. Sin embargo, solo cuenta con escuelas de formación en este municipio. Por tal motivo, es importante que la Liga Vallecaucana de Atletismo se pueda integrar con escuelas de formación en otros municipios del departamento. Analizando una matriz DOFA en la Liga Vallecaucana de Atletismo, encontramos que tiene como fortaleza que cuenta con personal capacitado. Debilidades, poca difusión de programas, oportunidades, deporte reconocido en el valle, escuela de entrenadores, amenazas, la pandemia y el ausentismo escolar. La competencia para este programa de la Liga Vallecaucana de Atletismo hacen parte los entrenadores y monitores. La estrategia de Adidas radicó en hacer popular la marca a través de los mejores atletas que participaban en los eventos deportivos. Los atletas que ganaban utilizaban dichos calzados y posicionaban la marca. Ya todos querían usar lo que representaba el mejor. Lo otro importante fue cómo cada producto va evolucionando cada vez con mejores tecnologías. Como estrategia para utilizar el modelo de la Liga, se utilizarán los deportistas más destacados de los municipios para que se pueda hacer mediante ellos la publicidad a las escuelas de formación deportiva en sus contextos tales como las instituciones educativas y los barrios donde habitan los deportistas. Además de generar una alta publicidad en todo el valle. De esta manera damos fin a nuestra presentación. Gracias por ver el video.